¿Qué es la celiaquía? Se trata de una patología que genera intolerancia al gluten. Este elemento está formado de proteínas presentes en distintos granos como el trigo, la cebada, el centeno y la avena. En países desarrollados se han reportado prevalencias de 1 en 50 a 300 habitantes y según los registros, el 1% de la población nacional chilena contaría con este diagnóstico. Sin embargo, advierten que 9 de cada 10 celíacos desconocerían tener la enfermedad. Este escenario se generaría porque durante años se ha entregado el diagnóstico solo a quienes manifiestan síntomas evidentes. Pero tanto en el niño como en el adulto, estos pueden ser atípicos o estar ausentes, dificultando la evaluación clínica. En los niños pueden presentar trastornos del desarrollo y crecimiento, pérdida de peso, vómito, diarrea, dolor abdominal recurrente e irritabilidad. Mientras que en los adultos puede verse afectado con diarrea crónica, que es el síntoma más común, pérdida de peso, anemia y distensión abdominal. A pesar de que se trata de una enfermedad con buen pronóstico en general, no existe en la actualidad ningún tratamiento curativo para la celiaquía. La retirada del gluten hace desaparecer los síntomas, pero no la sensibilidad a este. Es muy importante un alto índice de sospecha para poder iniciar los estudios pertinentes y llegar a un diagnóstico precoz para evitar complicaciones a largo plazo. Y para hablar de este tema, estamos hoy en el programa con Cecilia Sepulveda, nutricionista y directora nacional del Colegio de Nutricionistas. Gracias por estar hoy día, Cecilia, con nosotros. Gracias también, por supuesto, a Helga Santibáñez, de Fundación Convivir, por estar hoy día con nosotros. Y a propósito de vivir y vivir con este problema, está con nosotros Camila Tobar. Gracias Camila por estar hoy día con nosotros también en el programa. Hay varias definiciones. Vimos este video, pero queremos definir y aclararle a todas las personas todos los detalles de lo que significa el ser intolerante o tener algún problema con el gluten. Primero definir lo que es gluten, ¿te parece? Desde lo más básico, porque hablamos del gluten y la persona dice internet, ¿qué es el gluten? El gluten es la proteína que se encuentra dentro del trigo. Y dentro de esta misma proteína hay ciertas partes que son las prolaminas, que es la gliadina, que es la que va a generar la reacción inflamatoria sistémica en los pacientes o en las personas que tienen susceptibilidad a la enfermedad celíaca. Correcto. Entonces el gluten lo encontramos en... Eso. El trigo, en la cebada, en el centeno en su gran mayoría. Correcto. Y en avena la podríamos encontrar siempre y cuando esté con contaminación. Pero la avena por sí sola no debería tener gluten. ¿Qué problemas entonces podrían producir estos problemas, el gluten en el cuerpo humano? En el paciente celíaco el problema es que el gluten cuando es... Cuando yo como, por ejemplo, pongámonos en términos prácticos, cuando un sujeto celíaco come pan o come fideos o se come un pedazo de torta o galletas que tiene trigo, llega al sistema digestivo, este sistema digestivo digiere el trigo, libera esta gliadina y esta gliadina al entrar en contacto con el intestino en sí mismo, como con la pared intestinal, esto lo reconoce como un agente muy agresor. Por lo tanto empieza a liberar defensas y estas defensas empiezan a generar alteraciones o daño en la misma mucosa intestinal. Ese es por un lado. Pero por el otro lado también como el organismo al reconocerlo como un agresor empieza a liberar todo el sistema y los anticuerpos del que nosotros tenemos para cuando nos contagiamos un virus, una bacteria y esto también va a afectar otro sistema. No solo el intestinal. Manifestaciones extrasistémicas. Extrasistémicas. Entonces uno dice, ¿por qué se esto llega al intestino? Además yo tengo otros problemas, irritabilidad, falta concentración y otros problemas más. En realidad son las extradigestivas. Extradigestivas, exactamente. Ahora, eso es para definir entonces al paciente celíaco. ¿Existe otra condición además que también está asociado a esto? Sí. Existe la que se llama la sensibilidad no celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca, que comparten la sintomatología y es muy confundente porque desde el punto de vista clínico la verdad es que sintomatológicamente comparten muchas cosas. Lo que no comparten es el componente inmune. Lo comparten en ciertos aspectos pero no en la generalidad. Entonces desde ese punto de vista se ha visto que el paciente con sensibilidad no celíaca. Hay otras cosas que también puede ser, por ejemplo puede ser que esté algo que se llama los footmaps, están incorporados dentro de la respuesta, que son todas las fibras más chiquititas que pueda contener un alimento, las otras prolaminas que también pueden generar una respuesta finalmente digestiva e inflamatoria. Y desde la percepción del paciente, muchas personas hoy están mirando el programa y dicen, bueno, yo me han dicho parece que yo tengo esto. De verdad, por ejemplo, tomo desayuno como este pan en la mañana o pan amasado y me siento pésimo. ¿Seré celíaco o tendré una sensibilidad al gluten? Bueno, sí, en realidad llega mucho paciente consultando en base a lo que va leyendo, lo que va escuchando, ¿no es cierto? Que tiene sintomatologías muy similar y obviamente nos consultan cómo es la forma de poder llegar a hacer el diagnóstico de forma correcta. Y en ese sentido, en realidad es fácil, no se requiere mayor exámenes que determinar anticuerpos específicos y luego es importante hacer una confirmación con una biopsia intestinal, que es la que ve esta vellosidad o a nivel intestinal, cómo está nuestro intestino, obviamente y el médico hace el diagnóstico de forma concreta. Y en el caso de Camila, Camila, ¿tú en qué área estás diagnosticada? Me diagnosticaron a los 20 años, hoy tengo 29, ya llevo 9 años con la enfermedad y al principio fue difícil porque Chile hace 9 años no era un país que entendiera lo que era la seriaquía. O sea, como no puedes comer gluten, ya estás a dieta, porque como bajé tanto de peso, entonces me decías que estaba a dieta. ¿Cuántos colon irritables habrán pasado por ahí? Sí, sí. A mí muchos me diagnosticaron siempre de colon irritable y cuando era más niña me mandaron al psicólogo porque yo ocasionaba las colitis porque era muy nerviosa y era mentira, fue la enfermedad. Claro. Ahora, ¿te hacen el diagnóstico entonces de intolerancia? De celiaquía. De celiaquía. Pregunta, ¿y esto en cuanto a síntomas generales? Un poquito cuando empiezan las manifestaciones, posiblemente muchas personas hoy en la casa se vayan haciendo sintonía con lo que tú estás describiendo. ¿Cuáles fueron los síntomas más cardinales o los que siempre estaban presentes? Los síntomas, yo soy sintomática. Son como los síntomas, claro, los síntomas más tradicionales. Cuando era niña siempre tenía dolores abdominales. Y lo culpaban del que comía mucho, era típico. Y las colitis, esa era una. Pero era por periodo, pero ya cuando tuve, ya tenía 19 años, comenzaron las colitis, pero luego se alternó a la distensión abdominal. Entonces era colitis, distensión abdominal y después ya fue un minuto, era colitis, colitis, hasta bajar 10 kilos. ¿Bajaste de peso? Sí, bajé 10 kilos. Dolores articulares también, siempre sufrí dolores articulares. Eso ya es como más extra digestivo. En el área inmunológica, por ejemplo, te refriabas más, te enfermabas más, tenía problemas, por ejemplo, no sé, los estudios, problemas de concentración, mayoritividad, alteraciones de sueño, no sé. Nerviosismo. Nerviosismo. Tuve crisis de pánico y también alergia a la primavera. Era como llegaba a septiembre. Un poco por lo mismo, porque al fin y al cabo todo el sistema inmune se encuentra alterado. Claro. Entonces, obviamente, todas las patologías que van relacionadas también al sistema inmune muchas veces también comienzan a presentarse, están mayormente asociadas. Y es tremendo, porque fíjate, y lo que tú apuntas es que en el tema del diagnóstico falta muchísimo ajustar más, apuntar más al diagnóstico. Yo creo que también, yo creo que los de los últimos años, 8 años, esto se ha dado mucho más, ya se piensa más, ya está más en el diagnóstico de todos los profesionales de salud. ¿No es cierto? Es decir, no con irritable, ah, espérate, no sé, sí con irritable, ah, porque puede ser desde la intolerancia a la lactosa, pasando por todo, no es cierto, está un poquito más en la mente, la pensamos más. Pero la construcción del diagnóstico en ese tiempo era, claro, esta niñita es tan nerviosa, no me bien, tan inquieta, tan, claro, y por eso está con estos cuadros y era como que toca el sábado y no hay un estudio más profundo. Claro, y el color irritable, yo creo que el problema es el diagnóstico diferencial, porque a mí me ha tocado ver muchas pacientes de los 25 a los 35 años que han pasado, y yo mismo, yo igual soy celíaca, entonces, pasado por todos los gastroenterólogos, no, usted tiene colon irritable, porque es nerviosa, porque es mujer. Claro. Si tiene mujer, factor de riesgo, pero qué mal, porque es nerviosa y por qué tiene que ser mujer. No lo sé. Pero te lo ponían. Pero, claro, ah, no, a ver, y tú cuando haces clases te pones nerviosa y vas al baño, bla, 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 no, 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 entonces, y ese ha sido el problema del diagnóstico diferencial. En los niños, en los niños la talla baja. Talla baja, lo que habíamos mencionado en el... Claro, la talla baja, entonces, te mandan a pacientes por talla baja, pero asumen que por talla baja familiar, o porque se desnutrió en algún momento de su historia, pero resulta que no es tan así. Hay un cuadro malabsortivo crónico que impidió que los nutrientes necesarios para el crecimiento le pudieran gatillar el potencial. Los niños que tienen desarrollo, poder un poquito más atrasado, también hay que poner ojo en ellos. Este niño que, no, es que el domingo me duele la guata, el lunes me duele la guata, antes de ir al colegio, que hay que ir a buscarlo porque le duele la guatita. Y nadie le cree, y sabes que nadie le cree, y te dicen, no, es que el niño es regalón, es que es mamón, es que es bañoso, es que es fundido, y no es eso, el pobre chiquillo es celíaco. Historias relacionadas con el gluten, intolerancia al gluten, hacemos la pausa, ya volvemos con más, doctora en casa, quédese con nosotros. Volvemos, doctora en casa, conversando de la intolerancia al gluten y de todos los problemas que el gluten puede traer a tu vida, de los diagnósticos que de repente están equivocados, de los diagnósticos diferenciales que debemos hacer dentro del área de la salud. Una de las cosas que me gustaría abordar, Helga, es que está haciendo la Fundación Cómo trabaja Convivir, cuál es el objetivo que se trazaron ustedes para ayudar a tantas personas que hoy día tienen problemas de este tipo, ¿no? A ver, bueno, el objetivo parte principalmente por el apoyo, contención, la orientación puntualmente. Hay muchos que llegan diagnosticados con algo muy simple, eres celíaco, y lamentablemente el médico no aborda un poco más de qué es lo que significa. Falta su otra parte, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros como organización tratamos de trabajar mucho en esa área de poder explicarle qué significa el gluten, dónde está el gluten, cuáles son los alimentos que sí puede comer, cuáles no, cuáles no. Y en base a eso también nos hemos enfocado mucho en poder proporcionarles una lista de alimentos libres de gluten, que hoy en día es una herramienta súper básica y que es muy consultada por los celíacos. Está disponible en la página, tendríamos una aplicación que se llama Convivir, y obviamente se le vuelve mucho más fácil el liderar supermercado, el poder encontrar, ahí está la página, en poder encontrar los productos y de forma rápida además, porque antes tenían que estar muy atentos de lo que significaba o leer la etiqueta, que muchas veces tampoco era información que mayormente el consumidor no la maneja. Y que no tiene por qué conocerla. Y tampoco no tiene por qué conocerla, claro. Para nosotros como profesionales la fundación es un apoyo enorme. Tremendo. Porque lo que dice Helga, llega el paciente, fui hace cuatro días al médico, me dijo que era celíaco, pero no sé qué comer. Claro. Y la contención que da, y esto vas a un supermercado y saca un producto, y esto tiene gluten, no tiene, empieza a leer el etiquetado, o dice, fue elaborado en líneas que procesan gluten. Entonces hay mucho desconocimiento y yo me acuerdo, hace nueve años casi, que estaba ahí en el supermercado y lo único que había eran galletas de arroz inflado, esa que era como plumadí, y sería, y arroz. La industria ha cambiado en eso, ¿no? Sí, totalmente. Hoy día la oferta de producto ha aumentado, ¿no? Sí, sí, completamente. Hay normativas que hoy en día respaldan a una producción libre de gluten, por lo mismo también la empresa se sensibiliza o trabajan también en esa línea, se han desarrollado muy buenos productos en el área panadería, de repostería, han salido restaurantes, cafetería, o sea, hoy en día el tema es más conocido. Hay más conciencia de que existen y que no son dos personas, que muchas personas vivían. Claro, hay un tema también de aumento de la demanda, entonces tiene que satisfacer la oferta, pero aún así siento que, y esto lo dice tanto a nivel internacional como a nivel nacional, el costo es altísimo, o sea, un pan de molde para un celíaco vale 3.000 pesos versus 1.000 pesos para un paciente no celíaco, entonces el costo de vida para el paciente celíaco se triplica. Sí. Claro, es más caro, entonces en eso yo creo que estamos al menos al debe todavía, al menos en la parte pediátrica y salud pública, la Junaev tiene una canastita para niños celíacos que ya ayuda un poco, pero estamos al debe con eso. Y en el fondo también en cosas que son de repente sociales, o si vas a una comida, o vas a un matrimonio. Eso te iba a comentar porque esta enfermedad no solamente es digestiva, se podría decir, también es una enfermedad social, uno sale a algún lugar y es como, ya, ya vas a comer, no hay comida. Es por eso digo, y vas viendo la carta y dices, no, 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 no. Y ahí te empecé a sentir como casi, no sé. De repente alguno dice, ya voy a probar y nada, sales de ahí y después al día siguiente es como, no voy más porque al final te enfermaste y es como decir, ya, mejor no, me restrinjo a lo que sí realmente tengo que comer. Yo siempre cuento la anécdota de un amigo que tiene, que es tolerante algún y tiene enfermedad celíaca, y en el fondo cuenta el matrimonio y llega, suchi, llega así, pasa, compra todo su quema y llega y todas comiendo y él presta y hace su bocadillo. Es como es normal, es normal andar con una vianda de comida, es como yo salgo a algún lugar y ya ando a comer comida y gusto. Así te pasa, tú vas con tu comida preparada ya. Yo no tengo problemas como, porque recuerdo cuando estaba en la universidad, estudiaba una carrera de hombres, pues entonces el compañero que iban a comer, tomar la cerveza, la pizza al completo y es como, no puedo ir, pero te acompaña, claro, porque te acompaña igual. Ven, Camila, vamos. Claro. Y tú, imagínate que sea adulto, pero imagínate en los niños. En los niños, que van a cumpleaños, por ejemplo. Y el tema es que te dicen, pero ¿qué le va a hacer un poquito? Es que no tiene claro, y eso es súper importante, lo tiene que un poquito. Es un poquito, un poquito, un poquito de tamaño de una lenteja, te puede desencadenar una respuesta inmune enorme y eso para un niño es grave y para nosotros adultos igual. Entonces, eso falta un poquito de conciencia dentro de los mismos profesionales de salud, incluso de él es que no pasa nada. Claro. Y que sí pasa. Es que sí pasa. Es que sí pasa. Fíjate que me gustaría reforzar el tema de, sé que los síntomas, sabemos que los síntomas se comparten. Hay otras enfermedades que pueden tener manifestaciones muy similares. Está la alergia al trigo, que es distinto, pero comparte síntomas. Exacto. Claro. Pero si tuviésemos que definir tres, cuatro, cinco síntomas cardinales frente a los que sí tenemos que poner mucha atención en niños y en adultos, ¿podríamos dejar ese mensaje? Mira, en niños, que es mi fuerte, cuadro es diarreico, dolor abdominal inespecífico, porque me duele acá, pero me duele acá, pero me duele. No tiene un lugar localizado. No tiene un lugar específico. Duele en distintas partes. Pregunta, mira, pregunta. Un dolor abdominal en específico, está en distintas partes, relacionado o no con las comidas, es un dolor que aparece después de comer, es un dolor que aparece en cualquier momento del día, incluso en la noche, por ejemplo, puede despertar el niño. En cualquier momento puede ser que el niño esté en ayuno y va a sentir dolor abdominal. Puede ser que haya comido y le duela más, pero en general va a ser un dolor que se va a mantener, puede ser que un día no, pero al otro día sí, y siempre va a estar dentro de una semana, uno va contando frecuencia y por lo menos tres o cuatro días el niño tiene algún tipo de malestar abdominal. Tiene alguna manifestación de dolor. Claro, y si no es diarrea, es el niño constipado crónico, que no va al baño, que le cuesta, a pesar de que no hay nada funcional, no hay nada morfológico, orgánico de guatita, este niñito es constipado. Hay una alteración en el tránsito intestinal y hay dolor. Exactamente, lo otro, el niño que no recupera talla. Ok. Se va estancando en el piscine. Se va estancando el niñito irritable, que anda siempre como mal genio, mañoso, que en el colegio lo acusan porque se porta mal. Por lo tanto, rendimiento escolar bajo. Bajo, ¿por qué? Más que por el dolor abdominal, es porque al haber mala absorción, hay nutrientes que tienen que ver con el desarrollo cognitivo que no se completan. Correcto. Entonces, lo que uno tiene que tener en mente siempre es que un niño celíaco que come gluten es un niño mal nutrido, a pesar de que su peso esté normal. Correcto. Entonces, eso es una de las cosas. Ya un poquito más grande, digamos, hablando de escolar hacia arriba, desarrollo puberal alterado. 12 años, un niñito que no empieza a tener desarrollo, sospechar. Entonces, ese tipo de cosas. Otras alteraciones. Otras alteraciones. Los asmáticos, los niños con síndrome de Down, los niños con diabetes 1, deben hacerse el tamizaje. Correcto. ¿Y si nos vamos al adulto? El adulto es un poco también parecido. O sea, obviamente también hay malestar intestinal, hay flatulencia, hay constipación. Por el contrario, puede haber cuadros de arraico o alternados, ambos. Un día sí, el otro día no. Meteorismo. Y meteorismo. Y también están los asintomáticos, que son lo que realmente no tienen estos cuadros gastrointestinales, pero sí están manifestando con otras patologías, hipotiroidismo, diabetes tipo 1 y bueno. Es donde hay que hacer la... Lo importante, perdón, es las mujeres que durante mucho tiempo han tratado de embarazarse y no pueden. Hay que hacer las cartas. O anemias recurrentes, también hay que estar muy atentos ahí. Y algo importante, que si hay un celíaco en la familia, inmediatamente la familia debe estudiarse porque es una enfermedad hereditaria. El componente genético es súper importante. Interesante tema que hemos abordado hoy día. Muchísimas gracias a las tres por venir. Muchas gracias Camila por dar tu testimonio. Y voy a decir a tanta gente, tanta gente que se siente identificado, ¿no? Se puede vivir bien siendo celíaca, totalmente. Llevo una vida totalmente normal y es como no como gluten y sería. Se puede vivir siendo celíaco, se puede vivir más si tenemos la fundación. Convivir. Ahí le damos el pase aquí. Un poco va por esa línea el nombre. Nuestra intención siempre es mejorar la calidad de vida y bueno, en eso estamos. Felicitaciones por lo que estás haciendo, felicitaciones por la fundación. Me sumo a las palabras que en algún momento expresó Cecilia con el tremendo apoyo que están haciendo las fundaciones, las corporaciones y las agrupaciones en general de distintas enfermedades o patologías en Chile a la labor médica, a la labor de la salud. Claramente es un complemento en la información. Y qué mejor que alguien que vive un problema te pueda contar ese problema. Los que estamos en el área de salud, nutricionistas, los médicos, podemos contar desde lo que estudiamos, desde la experiencia de los pacientes, pero no estamos metidos en el día a día de un paciente. Y eso, créeme, que tiene un valor tremendo. Yo aprecio mucho a las fundaciones y agradezco que hayas estado hoy día con nosotros y mando un abrazo a toda la gente que está trabajando ahí. Gracias a ti y al programa, ¿no es cierto?, por permitirnos estar acá, por permitirnos dar a conocer esta patología y dar estas diferencias que en realidad hemos encontrado un poco de desinformación por parte del consumidor, del público en general, pero feliz. Seguimos tomando causas, su casa también para que usted pueda venir cuando quiera a informar lo que están haciendo. Y por supuesto, la casa también del Colegio de Nutricionistas de Chile. Hoy día, con una tremenda representante, nuestra directora nacional, Cecilia Sepúlvia, gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Y seguimos nosotros con más Doctor en Casa. Los invito a hacer, a acompañarnos, por supuesto, con más contenido. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Y seguimos nosotros conmigo. 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 Gracias por ver el video.